Muy bien, estamos aquí con el Comodoro Pedro Anotti, quien se despide como titular de la 6ª Brigada Aérea. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Hola, Cecilia. Muy bien. Gracias, gracias. Bueno, una pena, pero te esperan nuevos rumbos. Así es. Una pena porque en cada destino que uno pasa deja amigos y cuesta. Te aseguro que cuesta dejar, cuando uno disfruta un cargo como este, cuesta dejarlo. Bueno, ¿aquí estás desde cuándo? Dos años. He cumplido los dos años y un poquito más. Vine en febrero de 2016, todo 2017 y me estoy yendo en marzo, así que dos años y un poquito. Dos años y un poquito. Bueno, no obstante, hoy estuviste ahí en la Expo TAN. Sí. Bueno, con el Mirage. Hasta el último día vamos a estar a pleno con todas las actividades. ¿Cómo dejas la Brigada? Mirá, la Brigada sufrió un shock grande con la despedida de los Mirage. Hoy tiene los 4 y A63 Pampa. En este momento están desplegados en el norte, cumpliendo las tareas de control de fronteras y demás. Y yo me voy muy satisfecho porque he hecho unas cuantas cosas en la Brigada. Está muy linda, la gente está muy motivada y esperando el nuevo sistema de armas. Una gran apertura. Te has caracterizado también por una gran apertura. La gente puede ir, visitar. Correcto. Hemos ampliado lo que es el museo en nuestra sala histórica y quiero ponerlo en el circuito de los museos de Tandil. Ya está terminado. Me faltaban algunas cosas, iluminación y lo tenemos listo. Pero como decís, la apertura se debe a que la fuerza debe mostrar qué hace y que la gente conozca nuestro entrenamiento, nuestras actividades y la parte histórica también. Exacto. Eso es muy importante porque durante muchos años hubo mucho prejuicio y esto de abrirse, mostrar, de ver que en realidad realizan una tarea fantástica en los cielos. Y bueno, uno quisiera tener más aviones, más cosas seguramente, pero bueno, hay que trabajar con lo que hay. Hay que trabajar con lo que hay. Excelente. Te aseguro, he pasado dos años maravillosos. Es mi tercera vez, como ustedes saben, acá en Tandil, con lo cual he incrementado amigos, peñas, reuniones y hace 15 días vengo despidiéndome porque hace 15 días que me iba. Me iba a quedar este año, estaba programado quedarme, hubo cambio de autoridades. Estas nuevas autoridades decidieron que continúe los servicios, prestando servicios en Buenos Aires. A ver, ahora quiero que me cuentes bien, Alcalde, te vas porque es un lugar muy importante. Sí, es una dirección general, se llama la Dirección General de Planes, Programas y Presupuestos. Eso maneja un poco el presupuesto general de la Fuerza Aérea, o sea, con el Ministerio de Economía y luego es la que, a criterio y rumbo del Jefe de Estado Mayor General, es la encargada de distribuirlo. Lleva la planificación de la Fuerza Aérea y las relaciones con otras instituciones y con otras Fuerzas Aéreas de otros países. Bueno, no deja de ser un halago, digo, este puesto que te han ofrecido. Si bien te vamos a extrañar acá en nuestra ciudad, pero... Es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Y es un puesto importante. Sin duda que... Voy de subdirector de esa dirección. Claro, además tendrá que ver con todo el trabajo que habrán visto que has realizado en nuestra ciudad y eso también ha sido parte de este currículum para poder elegirte en este cargo. Así es, así es, sin duda. ¿Con qué expectativas vas? Mirá, voy con muchas. Es una gran responsabilidad y es un voto de confianza que hacen en uno. Estoy propuesto para ascender al grado de brigadier, o sea, el grado de inmediato superior. Y ya te digo, hay que cumplir las expectativas ahora. Claro. Hay mucho por hacer, mucho por trabajar. En un momento donde se están, digo, tratando de cambiar algunas cosas. Sin duda. La Fuerza Aérea, como digo siempre, debe mostrarse y debe ser transparente en lo que hace. Somos el brazo armado de la Nación. ¿Ya se sabe quién va a estar en tu reemplazo? Sí se sabe. El señor Comodoro Greysing, José María Greysing, viene de Córdoba, de la Escuela de Aviación. Es el subdirector de la Escuela de Aviación. Volo Mirás, es un piloto también de Mirás. Volo Mirás 3, como yo. Sí. Es buena gente. Buena gente. Tal cual, sí, sí. También es un hombre abierto. Queda el puesto bien guardado. Por supuesto. Y lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a convocar acá, que venga, si ustedes lo entrevistan y lo conocen. Muy bien. Ya queda hecha formal la invitación. ¿Cuándo tendrás que hacerte cargo de este nuevo destino? Los primeros días de abril. Yo entrego este martes que viene, el 27, 11 de la mañana, en la brigada. Es el cambio de jefatura de brigada. Yo ya quedo liberado y ya el lunes, no, el feriado, el martes, estoy empezando en Buenos Aires. Muy bien. Pero, como bien decías, tantos amigos te va a obligar a venir un poco más seguido a nuestra ciudad. Por supuesto que sí. Dejo muchos amigos. Bueno, ya te estaremos molestando también, a lo mejor telefónicamente o vía Skype, para que nos cuentes de este nuevo proyecto que se viene movido. Con gusto, sí. Hay que trabajar mucho, sin duda. Así es. Un placer haberte tenido en nuestra ciudad. Muchísimas gracias, igualmente. El comodoro Pedro Noti, que, bueno, deja nuestra ciudad, pero sin duda va a ser un crecimiento en lo que tiene que ver con su carrera y a nivel personal.